Jaula de 4 visos modelo Maxi, 1 metro largo, 45 de fondo, 1 metro 90 de alto Y el para crianza familiar, tanto de cuello que de conejo, se puede usar para conejo para criar parejas, total de 8 parejas O para criar unos 40 gazapitos, para crianza de cuello se puede usar para 3 hembritas y un macho Por un total de 16 reproductores y si es para lo que es, en este caso se puede usar dos módulos Para lo que es hembras y machos y los superiores para las crías Con dos módulos que viene a estar con ninguna división como pueden ver en este modelo Y dos con divisiones, en este caso, para separar la sembra de los machos Fabricado en madera cachimbo, cada puerta viene con su bandavilla Viene un sistema de mantada plástico, todos los estércolinas de recoleta del piso Una bajada de 27 metros, lo que por gravedad se puede tomar Casi 30 metros del modelo